Llegó el sabor inigualdable de los escogidos de Cristo Un sentimiento Qué bueno es ser maestro Con quien le pude probar Cuando me viola quedando en el mundo de maldad Me extendió su santa mano Él me quiso rescatar Maestro Oh, maestro 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 de Galilea Me diste a un fragán Como el barco en la marea Que sigues llevando Con los escogidos de Cristo Desde Justo en Tejas Chirándote de bendición Señor Señor Tú que has llegado a mi vida Te cantamos con mucho amor Un día Un día Jesús llegó al ser Y ahora salvo soy Hoy Yo tengo la paz Yo tengo su amor Y ahora soy feliz Un día Jesús llegó a mi ser Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Un día Jesús Un día Jesús llegó a mi ser Un día Jesús llegó a mi ser Y ahora soy feliz Un día Jesús llegó a mi ser Y ha llenado de su amor Y ha llenado de su paz Y ahora soy feliz Hijo mío Hijo mío Te dice el Señor No tengas miedo Porque yo estoy contigo Te adoramos mi Jesús Hijo mío Hoy no te lloras ¿Por qué te apliques En este dolor? Si tú sabes una cosa Yo estoy contigo Y no te dejaré Hijo mío ¿Por qué lloras? ¿Por qué te apliques En este dolor? ¿Por qué te apliques Si tú sabes una cosa Yo estoy contigo Y no te dejaré Clama a mí Clama a mí Hijo mío Y te responderé Clama a mí Hijo mío Y te responderé Clama a mí En oración te cantaré En oración te pediré Y él Escuchará tu voz Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Y llegó la hora Del mambo ¿Cómo es ese mambo? Dos escogidos de Cristo Dos escogidos de Cristo Tres escogidos de Cristo Tres escogidos de Cristo Tres escogidos de Cristo Tres escogidos